El presidente electo, Nayib Bukele, dio su primer discurso tras ganar las elecciones presidenciales en la Fundación Heritage, que promueve desde hace 46 años la difusión de los principios de libertad individual y empresarial, la defensa nacional y los valores estadounidenses tradicionales, entre otros. Nayib Bukele, de 37 años, anunció una nueva era en las relaciones de El Salvador con Estados Unidos, que se han venido deteriorando desde hace 10 años, por las posturas ideológicas de los dos gobiernos de izquierda del partido FMLN. Yo estoy seguro que es más fácil solicitar algo desde la posición de un amigo y de un aliado que está colaborando y no de la posición de un enemigo, como ha sido en los últimos 10 años. Yo estoy seguro de que vamos a encontrar alguna solución que sea de beneficio para todos. Lo que sí tenemos que cambiar es nuestra mentalidad de pedir, pedir y pedir sin dar. Tenemos que empezar, tenemos que empezar a hacer un quiproquo, tenemos que, igual que cualquier amistad, igual que cualquier relación, incluso de pareja, no se puede pedir si no se da. Entonces nosotros queremos empezar una relación con los Estados Unidos, no solo de socios y de aliados, sino de amigos. Y esto estoy seguro, porque así funciona la naturaleza humana, que vamos a recibir de parte de ellos un trato similar. En ese sentido, Bukele lanzó un mensaje a los presidentes de Nicaragua y Venezuela. En el caso de Ortega y Maduro, pueden irse despidiendo de sus aliados de El Salvador. Sobre las relaciones diplomáticas con China Popular, que el actual gobierno inició sorpresivamente en agosto del año pasado, el presidente electo dijo que aún no ha tomado una decisión. Bukele insistió en que durante su gobierno no tolerará la corrupción y para ello, pedirá ayuda internacional para conformar unas ICIES. Ya hemos hecho el llamado para la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. Lo bueno de una Comisión Internacional, como lo dije hace un rato, es de que quita la influencia o quita la mayor cantidad de la influencia que puedan tener los corruptos sobre la Comisión, porque la Comisión por su naturaleza es internacional. Y segundo, está avalada por un organismo internacional. Puede ser la ONU o la OEA. Hemos hablado con ambos. Y sobre la agobiante ola de la criminalidad, violencia y pandillas que afecta al país, Nayib Bukele ha definido tres líneas de acción para su gobierno, que inicia el 1 de junio próximo. Combatir la criminalidad en tres formas. La primera es con la prevención, compitiéndole a los jóvenes a las pandillas, para que los jóvenes tengan una oportunidad mejor que entrar a la pandilla. El ingreso promedio mensual de un pandillero es de 300 dólares al mes. No es difícil para el Estado mejorar eso. La segunda es combate la delincuencia y para eso necesitamos más recursos para la policía y sobre todo el uso de tecnología. El día de hoy ni siquiera tenemos un laboratorio forense. Y la tercera es la reinserción. Tenemos cárceles que son universidades del crimen en lugar de ser centros de rehabilitación. Max Villalta, TCS Noticias.